Y como docente, mirá, como docente tengo a varias personas a las que tengo mi recuerdo. Rosita D'Alzone, que escucho todavía la voz de ella, cómo me llamaba dentro del aula. La prestancia y la seriedad en el trabajo de Ana María de Santis, mi profesora de matemática de tercer año. El compromiso con los alumnos que tuvo María Rosa Marfil. Y alguien inolvidable para mí fue una profesora de primer año que llamó Tita Das Neves, que tenía un amor por todos sus alumnos, que fue el que contagió, junto con el resto de los profesores, esta profesión tan linda que empecé hace tantos años. Yo entré en el año 78 como alumno, cursando los seis años de la escuela técnica. Hay muchos profesores que nos han ayudado y nos han impulsado y nos han empujado a llegar a ser técnicos. De primer año me acuerdo muchísimo de un profesor de taller, de profesora de eso, de carpintería. Después ya en segundo, tercero, la profesora Piatti de matemática, que era un encanto de persona y era mucho más que una profesora. Nos dio una clase de vida. Y luego en la parte técnica tuvimos profesores realmente excelentes, que nos han formado y que nos han ayudado, inclusive una vez que terminamos de cursar como egresados en nuestra profesión, donde nunca nos cerraron las puertas. Siempre pudimos venir, consultarlos y nos dieron una mano para poder hacer nuestros primeros pasos en la profesión. Profesores que me ayudaron en mis comienzos, Vivi Blotcher, la profesora Repeto, el profesor Campos, Fodino, Betancourt, entre otros. Muchísima gente para resumirla en tan poco. Hola. La persona que más recuerdo que me haya recibido con cariño y me ayudó a hacer el trabajo que fue el de preceptora, mi primer trabajo, fue Ernesto Simón, que ya no está entre nosotros, pero me recibió amablemente y fue muy cariñoso y me explicó cómo era el trabajo, que es sencillo. También recuerdo con mucho cariño a muchas personas que han sido amigas mías. Una de ellas es Lidia Bergantiños por sus consejos, a Emma Barrera que me enseñó a trabajar y es una gran amiga. Bueno, dentro de mi vida acá adentro hay varias personas que recuerdo con mucho afecto. Entre los profesores de mi primer ciclo de estudiante al profesor Perrone, una persona más autodidacta que profesor. Y en mi vida laboral, quien me hizo entrar hasta engañándome viniendo acá, el profesor Llamas. Y tuve dos, tres profesores que me marcaron, como el profesor Pasquinelli, dibujo técnico, como el profesor Perrone. Sí, y en esta ocasión las personas que quiero agradecer que me ayudaron cuando comencé hace más de 30 años es al profesor Mavri y al profesor Piccirilli. Y el MITRE es una gran institución formadora de los mejores técnicos que tuvo la República Argentina. O sea, llegué al MITRE, me acuerdo del profesor Becher, que me ayudó muchísimo, Enrique Becher, el señor Conforti, la profesora D'Alzone. Y después, cuando llegamos a esta escuela, estábamos todas con un grupo de compañeras y amigas. Ester de Julio, que fue una de mis mejores compañeras, Cristina Calante, Caita Samen, Mabel Seriani, Mabel Neumann, París Oliveira. Muchas, muchas amigas Adriana Pallibielo, muchísimas amigas y compañeras. Y maestros de taller, que siempre les guardo el mayor de los cariños, estaba Maverick, Ventancourt, Sánchez, García. Fueron, cuando yo fui directora durante un tiempo acá, fueron los que me acompañaron siempre. Cerqueiro, o sea, muchísimos tengo que nombrar. No quisiera olvidarme de nadie, pero tendré una lista enorme. Fueron todos, todos muy buenos conmigo, muy buenos compañeros. Esta querida escuela, gracias a un vecino, un profesor excelentísimo, conocido, Valentina Alfonso. Vecino mío, y me llevó la solicitud para que me inscribiera, ni bien se enteró que yo me había recibido de profesora en geografía. Gracias a él conocí esta hermosa escuela. Y recuerdo, entre otros, bueno, Beatriz Blotcher, el marido, Diosegi, Mabel Neumann, Alicia Oliveira, Mechita Repeto, el profesor Lara de Matemática, muchísima gente. El profesor Becher, Guiracio, gente que lamentablemente muchos de ellos no están entre nosotros. Gente que a uno, bueno, ayudar, ayudar. Que tuve reconocimiento del vicedirector Bigliani en ese momento, que confió en uno, como yo era alumno todavía en sexto año. Estábamos por terminar el año, y me dio para ser maestro en el taller. Esa es una persona que prácticamente confió en uno y me ayudó. Que fue mi inicio, comienzo y fin dentro de la escuela. Comencé en esa época y terminé en el año 2010. Quiere decir que fueron 55 años. Y gente de recorrerse, compañeros muy entrañables, que estuve dentro de las secciones que estuve yo. Uno de ellos había sido Sanuín, Pozos, Massarelli, todos con gente de muy buen oficio. Y que en ese entonces se dedicaban muy, muy de lleno al alumno. Y no dejaban un, digamos, ni un pelito de lado para que no sean buenos profesionales. Una de las cosas que más me emocionó y que me gustaba, que éramos todos jóvenes. Y he pasado por la etapa de que era soltera, una piba, me casé, venía con la panza, tuve mis hijos. Y prácticamente cuando me fui, mis hijos estaban terminando la carrera universitaria. Así que celebro la vida. La persona que me recibió por primera vez siendo muy chica fue la señora Mariluz, que era tesorera en ese momento. Todo lo que sé lo aprendí con ella. Bueno, realmente ha pasado a ser muy importante en mi trayecto acá en la escuela. Y llego al mejor de los recuerdos. Y es un poco injusto, porque todas contribuyeron de una u otra forma a la formación mía. Recuerdo con mucho cariño a Mavri, desde ajuste de primer año. Recuerdo al exdirector de la escuela, el señor Fernando Sánchez, que fue el primer director que yo conocí. Y bueno, de todos mis profesores guardo muy buenos recuerdos. Y nombrarlos es difícil. Porque tenía que empezar por los de primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto año. Y me es muy difícil. Pero no porque no lo recuerde, sino porque no sería justo. Nombré a dos. Puedo nombrar también al primer jefe de taller que tuve, el señor Afonso, Andrés Afonso. Ese fue el primer jefe de taller que conocí siendo alumno. Y después, después te puedo nombrar Bonfiglioli, Peferman, Arias, Faquiel, Callejas y de taller. Y de taller guardo unos recuerdos bárbaros. Barreiro en fundición, Gaute en carpintería, Babylacua en carpintería. Bueno, a Mavri ya lo nombré. También estaba Caputo. Después tuve Aiturre también en tornería. En Fresa lo tuve al profesor Pozo. Y así te puedo seguir nombrando con un poco más de tiempo que me dé la memoria. Porque los años no pasan en vano. Gracias. 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 Gracias.